¡Muy bien! Continuamos en esta noche una presentación especial de Wilson, incluido en el volumen 22 para saludar con dedicatoria especial a Lorena Ramírez, Juana García, María Infantil, Francisca Pedro, María Lorenzo, Lidia Pascual y Ninet Casta. Por supuesto, este son lleva por nombre las hijas de Colón Colón, una dedicatoria especial de zona de Colón y por supuesto para todas las hijas de Colón Colón. Saludos especiales. Y dice así. Colón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.